¿Cuántas pelotas de diámetro de 13 centímetros caben en un contenedor con una altura de 1.6 metros, largo de 4.2 metros y una profundidad de 1.7 metros? Antes de empezar a resolver este problema se observa que las unidades no son las mismas, por lo tanto se recomienda primero convertir a un mismo tipo de unidad, es más sencillo convertir los metros a centímetros ya que así tendríamos todo en números enteros. Para hacer un cambio de unidades es importante primero conocer una relación entre ellas, por lo tanto metros y centímetros se relaciona de la siguiente manera, un metro es igual a 100 centímetros, guardamos esta equivalencia y vamos a convertir por ejemplo 1.6 metros. La idea sería multiplicarlo por un 1, cuando está un paréntesis junto a un número significa multiplicación también, y dentro de ella vamos a colocar una división, ya que al dividir lo mismo entre lo mismo, siempre y cuando no sean ceros, es 1. Para armar el 1 se debe observar donde se encuentra la unidad que se quiere cancelar, en este caso afuera están metros, y en la parte de la igualdad donde está metros tenemos que ponerla en su posición opuesta, no se ve que está arriba o abajo, pero siempre cualquier número lo podemos dividir entre 1, y aquí se ve claramente que metros está arriba o en la parte del numerador, por lo tanto metros lo tenemos que colocar en la parte opuesta que sería la del denominador, pongo un metro, y para generar el 1 tengo que colocar lo mismo entre lo mismo, que es igual a un metro, ya habíamos mencionado 100 centímetros, de esta manera involucramos centímetros, y al momento de multiplicar se genera un metros entre metros, es 1 y se cancela. Multiplicando las fracciones empezamos por la parte del numerador, 1.6 por 100, al tener un número con punto decimal que es multiplicado por una potencia de 10, simplemente hay que mover este punto decimal a la derecha, tantos lugares existan en el 0 del número que es potencia de 10, hay dos ceros, movemos dos lugares el punto decimal a la derecha, y este hueco lo rellenamos con un 0, para formar el número 160 en la parte del numerador, y en la parte del denominador 1 por 1 nos queda 1, así que 160 entre 1 nos da 160, y la unidad que nos quedó en la parte del numerador o arriba son centímetros, se repite el procedimiento para convertir 4.2 metros a centímetros, lo multiplicamos, puedo colocarlo ahora con una cruz, si no me gustó el corchete o paréntesis, cancelamos las unidades, y repitiendo la multiplicación de los numeradores, 4.2 por 100, se mueve el punto decimal dos lugares a la derecha, y se rellena con un 0 los huecos, en la parte de arriba tenemos 420 centímetros, dividido entre 1 no altera su valor, y finalmente convirtiendo el ancho que es 1.7 metros a centímetros, repetimos el procedimiento y se obtiene 170 centímetros, una vez que las unidades de ambas figuras son las mismas, ya podemos trabajar en hacer operaciones entre ellas, como queremos saber cuántas veces cabe esta esfera en este contenedor, lo común sería calcular el volumen y dividirlos, pero esto es incorrecto, ya que no se está considerando la forma de cada una de estas figuras, tanto de la esfera como del contenedor, y no necesariamente se puede aprovechar al 100%, así que lo recomendable sería usar un poco la imaginación, qué pasaría si colocáramos primero a lo largo esta esfera, cuántas veces cabría, hay que hacer una simple división, 13, cuántas veces cabe en 420, caben 32 bolitas a lo largo y nos va a quedar un cachito, una vez que ya se conoce cuántas veces cabe esta esfera a lo largo, ahora sería bueno saber cuántas veces puedo repetir este patrón o cuántas filas puedo rellenar con una altura de 160 centímetros, estas 32 esferas a lo largo lo puedo repetir 12 veces, y como se está contando de manera ordenada ya se conoce cuántos caben en la base y luego este patrón en cuanto se repite hasta la altura, y ahora entonces si se ve del ancho o de esta parte nos daremos cuenta que hay 13 centímetros que ya se están tomando del ancho, y ahora hay que preguntarnos finalmente cuánto podemos repetir este patrón para cubrir 170 centímetros, que es muy parecido a 160. por lo tanto toda esta cantidad de esferas que tengo a lo largo y alto se puede repetir a lo ancho otras 13 veces, finalmente para conocer la cantidad de esferas que caben en este contenedor hay que multiplicar 12 por 32 por 3 en cualquier orden, por ejemplo caben casi 5000 esferas con estas dimensiones, de manera exacta 4992 esferas